El Gólem, la leyenda del Rabino que quiso usar Dios. Es el año 1554 en Praga. El gran Rabino León Judá avanza con paso firme por las estrechas calles de la judería. Su corazón se agita de emoción y temor sagrado. Está por salir la primera estrella del Día Santo, el día indicado para realizar su desmedido propósito. Judá sabe que en la Biblia se nombra 99 veces a Dios, con 99 nombres. Algunos de ellos son conocidos, Jehová, Elohim, Soy el que Soy, el Todopoderoso, el Omnisciente. Judá y los antiguos comprendieron la sinuosa lógica del Altísimo. Al número 99 le falta uno, un nombre, el verdadero, aquel que cifra en la trama de sus letras el poder divino. Las manos de Judá sudan cuando entra en su polvoriento estudio. Ha pasado los últimos años de su vida dedicado a permutar las letras de la escritura en busca del nombre. Y en una madrugada cercana, cuando asomaban los colores del alba, lo encontró. Lloró y agradeció y pudo por fin dormir en paz. Judá realiza meticulosamente el baño ritual. Se mece y susurra con medida pasión palabras santas. Toma el barro que trajo del río, lo bendice, y trabajosamente da forma a una figura humana en cuya frente escribe la palabra emet, verdad. Con la potencia del verbo sagrado logra lo imposible, da vida al desconcertado muñeco. Judá levanta los ojos al cielo y llora. Su criatura defenderá a los suyos, a la sinagoga y a los viejos rollos de la ley. El hijo de barro se levanta, camina torpemente, mira sin comprender, y al intentar hablar con su creador solo emite chillidos metálicos y oscuros. Presa del miedo, el rabino comprende su desmesura, su vanidad y, al fin, su herejía. Se acerca al torpe simulacro y borra con un soplido la primera letra E de su frente. Queda escrito MET, es decir, muerte. La criatura se deshace y lentamente el falso Adán vuelve a ser polvo. Cultura espiral. Cultura espiral. Cultura doido.